Aquí estamos en la apertura prometida, en la apertura navideña number one Y bueno, habéis visto que ya estoy a nivel 103 de coleccionista Estoy enfermo y ahí hay 5 personajitos dorados También vamos a abrir varias cajas de la expendedora En búsqueda de las skins navideñas Que madre mía, me voy a meter aquí Me voy a meter aquí, chicos, tenemos un 0.10% de que nos salga una skin 1, 2, 3, 4, 5, 6 skins Ni The Fly nos puede tocar, pero vamos a ir a por ellas Esas espaditas que estáis viendo ahí no son las únicas que van a venir en el vídeo Y después vamos a venir ya por fin a por colmillitos y el maestro de trampas que ya va tocando Hoy no hay espada épica legendaria, pero se va a intentar Vamos allá con lo primero, necesito el gigante Ya necesito jugar con el gigante porque es el único que no tenemos Entonces, dame un gigante Dame un gigante No, me da una bruja, creía que era el gigante Increíble, no tengo la bruja ya ni nada, nivel 8 Dame un gigante No me da un gigante, chicos, me estoy empezando a poner un poquito nervioso Dame un gigante, por favor, te lo estoy pidiendo, eh No me da el gigante, chicos Empezamos mal Empezamos mal porque es el único que me sale El único que no me sale Y sale, queda todavía mucha espadita En fin, nos han dado más espaditas Y eso significa que tenemos aperturita ¿Qué vamos a hacer? Primero una de mordisquitos, una de skin Pero como tenemos más de skin ¡Empezamos! Si me sale, os lo prometo Este vídeo tiene que reventarlo a likes Y tenéis que apoyarlo Tenéis que apoyarlo, chicos Empezamos la tercera Vamos, cuarta Mucho dinero, pero 5 Madre mía, empieza mal 6 No puede ser que empiece tan mal 7 Dame algo bonito Dame una épica, aunque sea con oro Dame una épica, aunque sea con oro Bueno, a las 10 primeras han salido mal Han salido mal, han salido mal Voy a probar con mordisquitos ¿Se confía? Me haría mucha ilusión que salieran mordisquitos a la primera Me parece que no Perfecto, tampoco Increíble ¿Creéis que va a salir algo? Dejadlo en los comentarios Que creéis que va a salir Porque yo creo que no va a salir Ay, los silencios Los silencios no son clave Yo creo que tienes que gritar Para que te salga algo Yo lo creo 100% Porque, bueno De momento, nada Perfecto, perfecto No pasa nada Lo importante que es, chicos Participar Es lo único Pim Más dinero Pero lo bueno es que después voy a poder subir el nivel de coleccionista Porque a este A este nivel Bueno Y no nos salen ni puzzles Que es lo que necesito Más oro, por favor Eso es Hay dos piecitas de puzzle Tiene pinta de que no nos quieren dar una skin navideña Tiene pinta No os voy a engañar De que tiene pinta De que han dicho Jajas XD Pero no pasa nada Porque tenemos apertura Para ratardo Pero para ratardo Bien, ahí Que me sigan Por favor, por favor Dame Ay, que me sigue dando oro Pero tú dame piezas de puzzle Y yo me conformo Porque el oro El oro va y viene Pero las piezas No se detienen Ha sido En esta ha sido el único Que me ha dado más épicas De momento llevamos Dos epicardas El otro no me ha dado Ni los buenos días Tío Pero por favor Nada Nada, eh Se nos acaban las espadas Y aquí no hay piedad para nadie Venga tío Pórtate bien Una skincita Para quedar bien en el vídeo Que en el anterior Desbloqueamos dos skins Tío Dos skins Completitas Flamardas Y un montapuercos Esto no puede ser menos Sería La apertura Más fail De la historia Tendría que Sacar el monedirito Maldita sea Eh No tío Como ha jugado Con mis sentimientos A ver De esta quedan Quedan poquitas La verdad Quedan poquitas Y empiezo A sentir Desmotivación Tristeza Por favor Dame algo bonito Por favor Bueno Esto tiene pinta De que si lo abriera Infi Lo abriría la segunda Y claro Yo pues no Y ahora 40 piezas de puzzle Me parece una shit Comparado con un personaje Pero bueno Al menos Nos dan dos épicas Bueno pues Pues que hago Aplaudo Chillo Eh Es que La verdad me dan ganas De De matar a alguien Porque La cantidad de Llevo una semana Una semana Haciendo todas las misiones Y subiendo Y no me dan nada Y eso me pone muy triste Porque como nivel de coleccionista Ya se me empieza a acabar Porque Ya empiezo a tenerlo todo Altito de nivel Digo Vamos a ver Tío No este Mira que estoy hablando Para que salga Venga ahora si Dilo Dilo Quedan dos aperturas De 10 Y ahora después Habrá que tirar Venga chicos Apertura Dame un personaje Dame un personaje Tío Dámelo Dámelo Es que no quiero No quiero Escuchar otra cosa Que no sea un personaje No lo quiero Personaje Dame un personaje Dame un personaje Amor Colmillitos Si me das colmillitos Yo cierro el vídeo Y me voy a hacerme No sé Una tortillita Una tortillita Dame una tortillita Madre mía Tío Madre mía Pero Aquí cuánto hay que abrir Tío Cuánto hay que abrir Venga vamos Si aquí Aquí va a hacer Hasta que se acabe Y aún tengo más Lo tenía guardado No lo quería yo sacar No lo quería yo sacar Pero claro No te toca nada En una apertura Llevamos aquí Cinco minutos Abriendo cofres Como si la vida Te fueran ellos Sacando 400 de oro 800 de oro Tal Claro un 10% Sé que es una probabilidad Bastante baja Y me das 2000 de oro Claro Claro A ver No voy a gastar 9 ni 5 Madre mía Consigue oro Que nos has dado 5 piezas de puzzle Ahí Esto también Esta también Ay nos hemos quedado A una De 10 Plateadita Bueno podemos conseguir Más oro ahora después A ver A ver Porque yo tengo aquí 200 piezas de puzzle Que podemos utilizar Las cosas que tengan 7 Entonces Esto lo gastamos por aquí Chavales Vamos a empezar a gastar En todo lo que tengamos Al 7 Y conseguimos Alguna cosita más Que oye Que puede que me den al Me haría bastante ilusión Que me dieran al gigantón Me haría bastante ilusión Yo creo que nos da justito Para desbloquear Dos Creo Vamos No me decepciones Dame más Eso es Uno de 7 Ya casi todo al 8 Tío Este tenía Mira tenía de la Guerrera curandera No tenía ni idea Este por aquí Perfectísimo Justo para 2 Y venga tú Perfecto Eso es Eso es Vamos Venga Vamos 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 Es que yo Yo me quiero morir Bueno Tres espaditas plateadas No está mal No está mal Venga vamos Otra aperturita Otra aperturita Otra aperturita Vamos Venga Va 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 Dame algo No me hagas abrir 20 cofres más Porque si Si lo abres así Te da 100% seguro Un acierto Y claro Samuel Yo te lo garantizo Venga Damelo ya Damelo ya Que tú sabes Que me lo puedes dar Ni una épica Me va a dar Yo es que me quiero Morir Por favor A ver Aquí solo hay una cosa Que se puede hacer Y es Conseguir más Vale 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 Aquí estamos Aquí estamos He conseguido Por ahí suelto Alguna cosilla No sé de dónde salen Pero Volvemos a intentarlo Por favor Dime Mira Quedan 20 por abrir Para que me la Me la aseguran Me la den Me la regalen Entonces Aquí sería increíble Que me la dieran Antes de que yo Abriera las 10 seguras Porque Porque hubieses quedado Muy bien La verdad No te quiero engañar Ahora Un 0-10% Es de ser bastante Cabrón Supercell tío Que mira cuántas He abierto tío Y no me has dado Ni una Pues nada En esta En esta segura Es decir Si no me sale Yo Voy a De verdad Apago el vídeo Os lo garantizo Os lo garantizo 100% Llevo 3 Esta es la cuarta Esta es la quinta Esta es la sexta No puede ser Séptima Tío Octava De verdad Novena Tío Ayudante Mini P.E.K.K.A. Ay que bonito es Y que me ha costado Que barbaridad Que barbaridad De verdad lo digo Estoy por abrir de estos Pero es que es verdad Que navidad Es mucha navidad Las cosas como son Y menos más Que no son doradas A ver Entiendo que como son plateadas Pues te lo pones más complicado Pero tío Pero tío Es que es una locura Menos de un 1% De posibilidad Es decir Claro Te dicen No si tiras 100 veces Tienes Un 100% De posibilidad De acertar Pero claro Yo te digo Tío no te creo 5000 de oro Muchas gracias Eres muy amable La verdad Eres tan amable Que me quiero morir ¿Cuántas me faltan? 22 veces A ver Voy a abrir 2 Por el hecho de romper un poquito La métrica Y tal Esto no se hace tío En las aperturas No se hace esto Pero bueno Yo estoy triste Y digo Vamos a probar Bien Muy bien A ver Me quedan 3 palitas doradas Y 3 platas Es decir Si ahora mismo Me sale una skin Yo Os prometo Otra apertura Os la prometo Pero si no Tío me voy a echar a llorar Es decir Ni un personaje nuevo En una semana Y no porque No lo haya intentado Si no Porque es que No me sale No me sale Y me sale El la bruja Y el ¿Cómo se llama? Nunca me sale El Fantasma real Por favor Fantasma real Tío Fantasma real Bro Es que no puede ser Claro Ahora me dará Para hacer otra apertura más Seguramente Me dirán No tío Abre colección Que ahora con todo lo que te has desbloqueado aquí Tienes colección ¿Sabes? 20 piezas Eso está muy bien Pero claro Sabemos que te tiene que salir una doradita Es decir Una doradita es Una probabilidad Una entre mil trillones No Las épicas ya no me emocionan Porque sé que no tienen nada Porque me ha estado mintiendo La mini Me ha estado mintiendo Y yo estaba aquí Divirtiéndome Abriéndome a ¡Pum! Dos mil de oro Para que te confíes Dame una pieza de puzzle Ni una pieza de puzzle Yo Yo digo una cosa Lo voy a decir Lo voy a decir Por favor Lo estoy intentando Con todas mis fuerzas Y no me dan nada Voy a mejorar El nivel Que seguramente Me dará Para un nivelito Dos Con un poquito de suerte Lo voy a intentar Con todo lo que me salga Porque hay que intentarlo ¿No? Mira 20 piezas de puzzle Que están muy bien Las cosas como son 20 piezas de puzzle Que te sirven Y ahora Mira aquí Que nos han ¡Ey! Espérate Espérate Conseguimos 10 más ¡Vamos! Aquí consiguiendo oro Como Si no fuera la vida en ello Aspectos Claro Nos han dado los aspectos ¡Christmas! Los aspectos ¡Christmas! Me pone muy feliz Porque ya tenemos Uno de 6 ¡Qué tristeza! A ver Creo que nos quedaban Algunos al nivel 7 Eso me pone Muy contento Porque creo que podemos Subir Justito Bastante justito Nivel 7 ¡Uf! Creo que ya no tenemos Nada a nivel 7 Mis amigos Creo que no tenemos Nada a nivel 7 Nada de nada De nada Vale Pues hay que ir subiendo A nivel 8 Que ya nos cuesta Nos cuesta 25 Chaval Y 10.000 de oro Muy duro Muy muy duro A ver Tú Arquerita ¿Qué quieres? Perfecto Me parece espectacular Me parece espectacular Arquerita ¡Pum! Perfecto ¿Qué más tenemos aquí? Tú También vas a subir A nivel 8 Enhorabuena Te hemos ascendido ¿Qué más tenemos por aquí? Maguito de fuego No me... No te quiero la verdad No te quiero ver A ti ¡Pum! También te hemos ascendido Porque eres un chico muy especial Y la... No, no El Popurano Ahí está El Popurano Fue el que nos salió Nos va a dar suerte Nos va a dar suerte Nos va a dar suerte No nos da suerte No nos da suerte Pero podemos seguir abriendo Que es lo que me pone muy feliz Para que este vídeo se haga infinito Entonces vas abriendo Y te salen más Entonces es un círculo vicioso aquí Que no se acaba nunca La verdad No se acaba Pero... Pero claro Estaría bien que se acabara Porque... Porque uno no da Uno no... No le sale la... No se confiaba Yo confié ¡Pirotecnia arquera! ¡Suu! La primera skin de la arquera, chavales Ahora sí Ahora sí Se celebra Se celebra Se celebra Madre mía del señor Madre mía del señor Tenemos más misiones de conseguir oro ¿Qué pasa aquí, tío? Consigue oro Y nos dan cinco piezas Impresionante, la verdad ¡Mírala! ¡Mírala! Úsame para personalizar la arquera 10 de 10 Y nos dará para... Nos pone que podemos subir A alguien Podemos... Puede ser esto Bueno, yo lo primero Ahí está ¡Pum! ¡Suu! Y al pequita también ¡Suu! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, gente! Mejorando Vale Y pone que podemos Mejorar uno, ¿no? O puede ser porque no tenemos No lo sé Es decir A ver Voy a mirar que no salga Ninguna flechita verde En plan Bro, que me pueden mejorar a mí Pero pone que podemos mejorar algo No sé qué La verdad Bueno, bueno, bueno No ha estado mal la apertura No ha estado mal Estoy arriesgada No tengo acolmillitos Estoy muy triste Sí estoy muy triste La verdad Porque quería acolmillitos Pero tenemos Pero tenemos al mini peca Navideño Ayudante Y a la pirotecnia Arquera Que estoy muy contento ¿Qué ocurre? Todavía Todavía Quedan Amigos míos Quedan nada más y nada menos Que 17 días ¿Eso qué quiere decir? Vamos a hacer La apertura final Navideña La semana Que viene El mismo día Si este vídeo Tiene más de 15 likes 15 15 Me vengo aquí Y reviento la tienda Esto es Mi reto para ustedes Navideño Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye